Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose al llorar ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás, una y no más andó Tomás ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente Me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, 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 me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, 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 me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, 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 me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, 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 me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, 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 me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos Y despierta la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No, no, me arrepiento, volvería a tenerlos son los pelos. No, no, me arrepiento.